Música 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 ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera Pero no tengo caballo Empréstame tu potranca Así se lo dijo a Radio Los González me traen ganas Van a correr a su vallo Y traen bastante dinero Pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca La apuesta se la hace en fajo Es un testo Margarito Solo hay una condición A mi potranca la loba Yo le pongo el